La Delegación Municipal de Medio Ambiente ha instalado un pez de reciclaje en la playa de Puente Mayorga, al igual que se hizo el mes pasado en Torro Guadiaro. Los tenientes de alcalde de la zona, Mónica Córdoba y de Medio Ambiente, Juan Serván, han estado presentes en esta instalación del pez. Mónica Córdoba indicó que desde la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Roque se sigue sumando campañas de reciclaje, en este caso en Puente Mayorga, en la plaza Pepe Córdoba. La teniente de alcalde espera que se llene cuanto antes para poder reciclar el material. Estamos sumando más una campaña de reciclaje a través de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Roque, en este caso en Puente Mayorga, aquí en la plaza Pepe Córdoba. Y bueno, aparte de tener un fin educativo como es el reciclaje del plástico, pues evidentemente también a nivel decorativo, pues el pez la verdad que va a ser de agrado de todos los vecinos y vecinas de la zona. Y lo único que, bueno, llenarlo para poder reciclar. Así que gracias a la Delegación que dirige mi compañero Juan Serván por este tipo de iniciativas y nada más, seguiremos haciendo programas y talleres de reciclaje. Juan Serván, por su parte, expresó que se trata del segundo pez que se ha instalado para el reciclaje de plástico en las playas del municipio. Explicó que se trata de una iniciativa de concienciación para los más pequeños y para mayores. E indicó que con estas campañas contribuyen desde el Ayuntamiento de San Roque a colaborar con el medio ambiente. Hoy estamos presentando el segundo pez en una de las playas de Puente, segundo pez de reciclaje para el plástico, también se están echando algunas latas y eso, pero mayormente es para el plástico. Pero bueno, si estamos reciclando plástico y lata, todo lo que nos vaya a armar, bienvenido sea. Yo creo que está teniendo un gran éxito, ya se montó hace un mes el de Torre Guadiaro. Hoy lo montamos aquí en la playa de Puente, nos quedan todavía que se está elaborando el que va en la playa de Guadarranque, no sé si llegaremos a tiempo para la temporada estival, pero estamos en ello. Igual que se está convirtiendo también otro para la playa de allí del Faro y bueno, con esto pues tenemos y veremos, seguir trabajando y viendo dónde necesitamos más. Igual tenemos que seguir poniendo más en vez de uno o dos en cada playa, pero bueno, es la primera iniciativa que tenemos desde el Ayuntamiento de San Roque, una iniciativa que creo que es de concienciación, tanto para los más pequeños como para las personas también, para los más mayores, y espero de que sigamos respetando el medio ambiente, sigamos respetando nuestras playas.